El presidente Nayib Bukele detalló la noche de este martes la solución que su gobierno usó para solventar la crisis de agua potable a causa de la proliferación de algas en el río Lempa, luego que éstas invadieron la planta potabilizadora de las pavas durante la tercera semana de enero. Se encontró la solución teórica y se ordenó, porque no había existido en El Salvador, una cantidad de sulfato de cobre. El sulfato de cobre era lo que nosotros genéticamente creíamos que iba a eliminar las algas. Eso se probó hasta ayer en la noche, porque ayer en la noche ingresó el producto y se probó ayer en la noche en los laboratorios, allá en la planta potabilizadora de las pavas. Pero cuando yo publiqué ya tenemos la solución y efectivamente se comprobó, de hecho nos recomendaron 4 miligramos por litro, pero comprobamos que con un miligramos por litro de sulfato de cobre, que es 4 veces menos de la dosis que se le puede poner, la alga se destruía por completo. Debido a esta situación, el mandatario anunció el Plan Nacional de Agua y Reforestación para evitar futuros inconvenientes. Vamos a reforestar, vamos a paliar la crisis, vamos a generar recursos, vamos a hacer pozos, vamos a regalar tuberías, vamos a hacer proyectos de las pavas, vamos a hacer proyectos de los pangos, vamos a hacer proyectos en el occidente y en el oriente, vamos a hacer proyectos de las playas. Pero hoy quiero que integremos todo, cada quien va a hacer su plan, y luego que todos traigan el plan, y luego quiero que integremos todo en un Plan Nacional de Agua, que es lo que vamos a lanzar hoy. El Plan Nacional de Agua, donde resolvamos el tema hídrico en todas sus pacientes. Adicionalmente, el gobierno anunció que creará la planta potabilizadora en el desagüe del lago de Ilopango, que descentralizará la producción de las pavas. Las autoridades prevén que el proyecto de mejora para la planta afectada finalice en los últimos meses del 2020.